creo que son las bandas más fuertes, más contestatarias de los años 80 en la Argentina son las tres bandas más y también se le puede agregar B8 pero B8 no llegó a pasar la mitad de década, apenas llegó hasta el 86 esas cuatro bandas, esas cuatro dos bandas se condensan todo un mensaje fuerte que hubo juvenil durante los años 80 una con heavy metal, otra con reggae y mezcla de punk otra con rock and roll y otra con punk rock